Oye, qué gusto me da saludarte nuevamente. El gusto es mío, amigo. Aquí estamos. Oye, andas bien movida, ¿verdad? Ya, andamos a todo lo que da. Todo Nuevo León, ahora como candidato. O sea, recorriendo todo el estado. Todo el estado. ¿Qué tanto has encontrado? ¿Qué tanta necesidad has visto en ese recorrido? Que apenas empieza. Que apenas vamos empezando. Ya estuvimos también Linares, Guadalhuiz, Esterán, Montemorelos, Helado también acá en Sabinas, Lampazos y todo lo demás. Híjole. Es bien triste, amigo. Sabes que, bueno, ya lo vimos, que hay varios municipios en Nuevo León que están solos. O sea, el 80% de la población ya ni siquiera vive ahí por el tema de la inseguridad, por la falta de oportunidades. Y a la mayoría que voy, todos me dicen. El 80%? El 80% de la población se salió de varios municipios del norte. O sea, hay municipios que podríamos pensar que son municipios fantasmas. Sí, mira, ya lo vimos. Todos los días hay homicidios en este estado. Entonces, muchos municipios, por el miedo y la falta de oportunidades, oye, pues se salen. Ya no hay apoyos. Emigran al otro lado. Se van de plano, bien triste, porque he platicado en cada municipio y lo primero que me dicen, por favor, de llegar al Senado, ayúdanos a regresar la tranquilidad y la paz a nuestras familias. Esa es una. Dos, los jóvenes ya se van o se van al otro lado a trabajar porque no tienen oportunidades. No hay transporte público que los traiga para estudiar a alguna preparatoria, universidad o a una carrera técnica. Y mucho menos un apoyo para estos jóvenes. Entonces, sí, sí ves que uno piensa que nada más está el área metropolitana. Y es bien triste porque, ¿cómo es posible que el gobierno del estado no ponga atención a los 51 municipios? O sea, Nuevo León son 51 municipios. No es nada más Monterrey el área metropolitana. Entonces, sí, me he topado con falta de oportunidades. Y con las mujeres, pues ya te imaginarás. Oye, Nuevo León, un estado que habla mucho a nivel nacional como un estado empoderado, un estado pujante. Y que esté en ese tipo de situaciones es muy lamentable. Mira, ya dejamos de ser, y yo, uno de mis temas es traerle justicia a Nuevo León. Ya dejamos de ser ese estado donde todo el mundo quería estar aquí por las oportunidades, por el crecimiento que teníamos. Hoy, la gente habla y hay que defender nuestro estado con orgullo y decir, oye, necesitamos poner orden en el tema de la inseguridad que hoy estamos viviendo. El tema de la contaminación, ¿sí? Fíjate que yo dije, oye, ando mala y que a lo mejor los cambios de temperatura. No, yo creo que a todo el mundo le pasa. Yo fui al doctor y me dice, es la contaminación. Claro. Mis hijos con tos y todo, es la contaminación. O sea, y no hay acciones concretas. Fíjate, hemos llegado a ocupar el primer lugar en el mundo, en la ciudad más contaminada y el área metropolitana. Entonces, ya llegar a esos niveles donde te pasas cinco, seis, siete, ocho veces el nivel máximo de contaminación permitida, pues, ¿a dónde vamos a ir a dar? Mira, no hay dinero que nos alcance, Sadra, si no ponemos un alto al tema de la contaminación. Ahí vemos la refinería. Una acción que dijo muy importante hace poco nuestra candidata a la presidencia, Xochitl, que de llegar a la presidencia lo que va a hacer es cerrar la refinería. Y claro que es algo duro, pero ya ha sucedido en otras refinerías anteriormente, sin descuidar y proteger los derechos de los trabajadores. No se van a quedar sin trabajo, pero son acciones necesarias, Sadra. No tenemos agua tampoco. Dime qué estamos haciendo de acciones con el agua. Mira, hablamos que nada más nos queda un año, seis meses con agua, si seguimos en la misma con la escasez de lluvia. Entonces, no hay lluvia. Lo que se hizo en el cuchillo 2, yo les digo, oye, ok, es alguna acción rápida nada más, pero es un vaso con otro popote. Ahora tenemos dos popotes, sí, pero no hay acciones. Mira, por ejemplo, ahora que llovió, te voy a dar un ejemplo, Nuevo León, siendo que debe ser el primer lugar, no tenemos un sistema de captación de agua. Y te voy a dar un dato importante. Cuando llueve aquí, se capta nada más el 10%, Sadra. Y lo demás se desperdicia. Bueno, caso Coahuila, tiene una empresa que contrató privada y tiene como 19, 20 años, y ellos el agua de lluvia captan hasta el 85%. Oye, qué interesante. Sí. Entonces, necesitamos acciones diferentes a los problemas que tenemos. ¿Esas son tus banderas si llegas al Senado? Sí. Entre muchas otras, me imagino. Entre muchas otras. Yo traigo, número uno, el tema de traer seguridad, paz y tranquilidad a las familias en Nuevo León. Dos, ver acciones concretas, fuertes, contundentes para bajar la contaminación. Son acciones y métodos nuevos que se hacen en otros lados del mundo. O sea, el tema de la contaminación en medio ambiente. Tres, hay algo bien importante, la salud. Exacto. Regresar el seguro popular. ¿Por qué te digo esto? Yo sé que hay apoyos y que la gente debe estar tranquila. El apoyo que hoy recibe, nadie se los va a quitar, ¿eh? Es un apoyo que ya está en la Constitución. ¿Y que ahí se va a quedar? Si tú recibes pensión, si tú recibes un apoyo de esto porque no tienes trabajo, ahí se va a quedar. Pero de nada te sirve si te lo gastas en medicamento. Entonces, necesitamos un seguro popular donde de verdad tengas medicamentos. Mira, ahorita vas a un centro de salud, no encuentras ni un paracetamol. ¿Qué pasa con el Seguro Social? ¿Qué pasa con el Issste? A ver, son realidades. La gente lo dice. Los maestros adras trabajaron toda su vida y no es posible que en una votación de Movimiento Ciudadano y Morena le quitaron la mitad de sus pensiones, ¿sí? Entonces, imagínate, o sea, son cosas que tenemos que trabajar y la gente, oye, dice, no tengo salud, no tengo seguro gastos médicos, trabajé toda la vida. Oye, Karina, estamos para. Hay una de broncas. Estamos para el perro, ¿qué? No, la neta, la neta. Oye, si no se ha cosido, así. Nada más de oírte, ya me estaba todo triste y cabizbajo. Dice, no soy yo, déjame. No, a ver. Regreso a mi luz, a mi brillo normal. Necesitamos hacer algo, Sadrach. Verdad. Y yo por eso le digo a la gente, vamos a despertarnos. A ver, son tres meses de campaña, pero que van a cambiar los próximos años de tuyos, de nuestras familias, de lo que viene. Entonces, o sea, hay que traer justicia. Aquí dicen que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Nuevo León tiene 140 mil millones, más de 140 mil millones de presupuesto. Dime si no hay dinero. Hasta de sobra. Se gastan en moches, se gastan en moches. El asunto es que hay que saberlo administrar también. Claro, claro. Ay, no, esta situación. Y que no le quiten, que no le quiten. Hay que. Sí, porque no le llega nada a la gente, pues está canijo. Oye, hay mucho golpeteo, ¿no? Entre PRI-PAN con MC. Pues mira, fíjate, el día de ayer, pues tuviste que entre MC, entre Movimiento Ciudadano y Morena, pues querían tumbar la coalición local y no lo lograron. O sea, ¿qué significa eso? Es miedo. Cuando quieres quitar a alguien del camino es porque te da miedo. Entonces, pero no lo logró. Oye, ¿les llevaron mariachi al Congreso? ¿Qué porque las golondrinas para el PRI, para el PAN? Y tres doritos después, tres doritos después, son las sorpresas. Oye, la estructura del PRI es fuerte todavía en Nuevo León. Sí, totalmente. ¿Todavía hay gente PRIista de hueso colorado? Sí, sí, y muy panista también. Y te los encuentras en el camino. Sí, sí, de que, no, está la señora que dice, toda mi vida voy a votar por el PRI, o toda mi vida por el PAN. Y fíjate que al principio había esa duda de cómo dos polos que siempre habían estado separados. Vamos ahora juntos. Pero, ¿sabes? He tenido una respuesta favorable a todo lo que da. Pero ya lo ven porque dicen, oye, no, hombre, es una necesidad. La gente del campo dice, oye, antes recibíamos Procampo, programas de apoyo al campo, y ahora no tenemos nada. Entonces, ahí dice, ya no me importan, me uno a como sea, pero que regresen los programas. Oye, Karina, ¿se te fue la alcaldía de Monterrey de las manos? No, no, fíjate. ¿Saben? Porque mucha gente sabía. Que ibas para allá. Yo, exactamente, siempre trabajé para la alcaldía de Monterrey. Si no es ahorita, creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, la verdad es que siempre he trabajado de la mano con Adrián, ¿sí? Y Adrián tiene también mucha experiencia, hizo un excelente trabajo en Monterrey. Pero también se entendió, se supo que esta coalición PRI-PAN no quiso empatarte con Mariana. ¿Qué tanto de cierto hay ahí o cómo sucedieron las cosas? No, no, la verdad es que lo platicamos, somos del mismo equipo. Y yo lo que les decía, Adrián sale en un nivel alto, muy alto de conocimiento, por lo mismo de la experiencia que tiene. Entonces, estamos de la mano y la verdad es que se antepone la, pues, todos los ciudadanos. Entonces, antes de lo que uno desee, porque aunque yo deseaba ser alcaldesa, yo dije, bueno, si es Adrián un excelente, fue un excelente alcalde, un excelente candidato y sabemos que lo vamos a tener próximamente de alcalde, adelante. De eso se tratan los equipos. Claro. Y de no buscar algo personal. Creo que de eso, de estar buscando algo personal y estar por soberbia, fuerza, es lo que nos ha llevado a este tipo de política. Entonces, yo la verdad, con aquel tema de es amigo, pero sobre todo, anteponer lo mejor para los ciudadanos y a darle. O sea, somos un equipo y estamos trabajando. ¿Cuántos años llevas viviendo en Nuevo León? Ya 30 años. 30 años, ya eres más de aquí que de allá. No, ya. Porque todavía te la recuerda. Sí, sí. Y esa tamaulipeca, ¿qué quiere en Nuevo León? Sí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere aquí? No, ya tengo 30 años. ¿Qué te hace sentir ese tipo de comentarios? No, no. La verdad es que amo Nuevo León, mis hijos aquí. Entonces, aquí estudié en mi carrera. O sea, no, no. La verdad, yo amo, yo valoro todo lo que Nuevo León me ha dado. Amo mi estado. Yo lo siento como parte. O sea, yo vine, me vine para acá muy chica. Entonces, pues, imagínate. Es, sin duda alguna, una gran trayectoria, ¿no? Sí. En este estado. Sí. En el que, al no ser tu estado, se complica un poco más y tiene un doble mérito cada uno de tus aciertos. Sí. La verdad es que lo siento ya como mi Nuevo León, le digo, porque me ha dado todo, la verdad. Aquí están mis hijos también. Mi Victoria nació en pleno cerro y todo. Entonces, la verdad es que creo que más allá de esto, yo busco el bien. Somos vecinos, al final de cuentas. Digo, mis papás también son de allá, en Tamaulipas. Por eso dicen, ¿qué quiere la de aquí? No, yo me siento bien adoptada y en los municipios igual. Entonces, no. Y luego, además, el trabajo palpable que se ve a través de hoy por hoy tus redes sociales, mata ese tipo de comentarios porque estás trabajando por la gente de Nuevo León. Sí. Estás arraigada en Nuevo León. Aquí la clínica fetal fue en Nuevo León. Lo que hemos aprobado en la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres es en Nuevo León. Que me tocó crear el refugio para mujeres ha sido aquí en Nuevo León. Entonces, mi trayectoria y lo que me ha permitido la vida sembrar y cosechar ha sido aquí en mi estado. Y de dónde eres o no sabemos de dónde eres, el servicio público que estás desarrollando es lo que más satisfacción te puede dejar y que lo puedes hacer donde sea, donde estés. No, sí. Y ahora me abre a los 51 municipios. Imagínate. Yo estaba en uno y ahora es, tenga todo, 51 a darle. Y no me imaginaba de verdad la gran necesidad que existe también en todos los municipios rurales y el abandono en el que se encuentran. Si aquí batallamos con el transporte, tú imagínate cómo están ahí. Para venir acá o traer a una persona enferma a un hospital o algo, no tienen ambulancia, no hay transporte, tienen que pagarle a alguien la gasolina para que venga a traerlos por un medicamento. Oye, pues a mí me parece muy lamentable que el 80%, como lo dices, de los municipios o de la población de Nuevo León estén en abandono. Así es. Salieron por la delincuencia, pues lo vemos. O sea, todos los días aparecen muertos aquí, muertos allá y dices, híjole, no es el Estado pujante que siempre, y así somos nosotros, todos somos bien jaladores. Sí, en Nuevo León y el Norte se distingue por gente chambeadora, jaladora. Entonces, yo sí los invito a todos, busquemos hacer justicia. No es pedir migajas, Adras, porque a veces dicen, no, no hay, no, no, sí hay, dinero hay, capacidad tenemos. Me gusta cuando dices eso con esa seguridad, dinero hay. Dinero hay, capacidad tenemos. O sea, entonces no dejemos que unos cuantos hagan de nosotros lo que se les dé la gana o que nos maltraten por un berrinche, que por la falta de capacidad de buscar consensos, que piensen que nada más van a gobernar para un color naranja. Y no es cierto. Si tú llegas, a mí me va a tocar llegar al Senado, yo voy a llegar a ser senadora para el que votó y para el que no votó por mí. Claro. Sí, entonces, y ese es un... Sin miramientos. Exacto. O sea, y ya estamos acá y todos son... Barrón y cuenta nueva. Eso está buena, eso está buena. Oye, y por cierto, ¿cómo ve barrón esta situación, esta contienda? ¿Hay posibilidades? Totales. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Con cuánta seguridad te sientes? Vamos a ganar. Las que hemos competido, Sadras, han sido en contra. Y esta no va a ser la excepción. Entonces, más allá de cualquier pronóstico, yo estoy bien tranquila en que mi trabajo habla por mí, soy una mujer de calle de 24-7 y la gente que me conoce, no, pasando la elección y llegando al Senado, vamos a seguir trabajando. Entonces, a mí me encanta, la verdad, la reacción, la gente, la gente está contenta a donde vamos. Entonces, estoy segura de que vamos a ganar, ¿eh? Oye. No tengo duda de eso. ¿Las has ganado todas? Sí. ¿Cuántas llevas? Pues ahorita, bueno, de local, este, 2015, 2018, 18-21, otra local y la federal. Ganamos una federal cuando tenía más de 22 años que no ganaba, ¿sí? Y embarazada, entonces todo el mundo decía, no, apostamos 10 a 1. Y le digo, mira, yo estoy tranquila, si voy a un lugar es porque sé que tengo un compromiso y una misión, entonces, igual fue acá, o sea, voy acá y la vamos a ganar, van a ver. Las has ganado todas. Gracias a Dios. ¿Te sientes una mujer con la gracia de Dios? Sí, 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 muy, muy afortunada, este, con el apoyo de mi familia, pero sobre todo me he encontrado mucha gente en el camino desde el 2015 y que es difícil cuando no jalas, cuando trabajas, el ver que sigues manteniendo más allá del apoyo una amistad. No, cállate, yo con eso me voy más que pagada. Entonces, toda la gente desde el 2015 ha estado y me está ayudando y ahora ya se van a los municipios conmigo y... Oye, es que tú tienes algo, algo en el que al final del día te convierte en un personaje con mucha popularidad en la zona en la que te mueves. No, ahí vamos, sí, sí, la verdad bien contenta. Gozas de popularidad con la gente. Sí, me encanta. Pero no es de a gratis. No, oye, y ahora traigo el sombrero, a mí me gusta mucho usar el sombrero y me gusta porque la gente a donde voy y ahora me dice, se pone el sombrero o me dice, le falta el sombrero, ¿dónde está el sombrero? Entonces, sí, sí, así soy yo, le digo, mira, Sadra, lo peor que puede hacer un funcionario es ocupar un puesto y perderse y eso pasa con muchos. Claro, claro. Se pierden y les gana la soberbia. Vamos de pasada, ¿sí? Son puestos por tres años o por seis años. Que lo que menos quiero es que alguien me le diga algo o vea mal a mis hijos diciéndoles que su mamá hizo algo malo. Entonces, trato de hacer lo mejor que puedo, Sadra, para que el día que yo ya no esté aquí, ¿sí? Primero, abrir camino a nuevas generaciones porque a eso venimos. Y dos, que mis hijos no se avergüencen del trabajo de su mamá y no me tenga que ir de Nuevo León, ¿verdad? Porque así luego se van todos porque pues ya les da vergüenza. No, yo no, yo aquí voy a vivir. Y dejar huella. Exactamente, trascender. Entonces, yo no sé. Con eso nos vamos. Me ha encantado verte otra vez. Gracias, amigo. Felicidades. No, pues al contrario. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar. Me esperan ahí porque voy a estar visitando todos los municipios. ¡Vámonos, vámonos! Gracias.